Y me gustaría empezar poniendo un poco el contexto, en contexto, el documento que hoy presentamos y que hemos dado por título Reflexiones sobre el mercado de trabajo, continuar la reforma. Gracias. Parece lógico que con una tasa del 25% de desempleo no sería necesario perder demasiado tiempo en justificar por qué un think tank como la Fundación FAES dedica tiempo y recursos a reflexionar sobre cómo podemos mejorar nuestras relaciones laborales, nuestro mercado de trabajo y qué podemos hacer para generar empleo estable y de calidad en España. Sin embargo, sí que me gustaría hacer un par de matizaciones. Detrás de una tasa de desempleo tan elevada existe una multitud, una multitud de causas. Y quizá la más evidente es que España ha atravesado en los últimos años, como decía hace muy poco la ministra Fátima Báñez en esta misma mesa, 68 meses seguidos de crisis económica, posiblemente la crisis económica más severa y más profunda que haya conocido la economía española en su historia. Una crisis inmisericorde que se ha llevado por delante sectores económicos prácticamente completos, sectores que, como en el caso de la construcción, habían tenido un papel muy relevante y un peso muy importante en la economía en los años de expansión económica. Siendo esto así, es evidente que la recuperación económica, que durante la jornada de ayer pudimos constatar en todas y cada una de las intervenciones que ya está en marcha y que es una recuperación económica, además, que es más potente de lo que en principio se podría esperar, pues, como digo, siendo esto así, parece lógico que la recuperación económica vaya a contribuir significativamente a devolver a muchos de los desempleados que hoy se mantienen en las listas del paro al mercado de trabajo y a llevar a las cifras de desempleo a niveles más razonables y que esto se tenga que sustanciar en los próximos años. Este hecho, además, la recuperación de niveles de desempleo razonables, por así decirlo, se verá potenciado por dos elementos, desde mi punto de vista, muy positivos. En primer lugar, el proceso de devaluación interna que se ha registrado en nuestra economía y que se sigue naturalmente a cualquier crisis económica y que se ha manifestado en una reducción significativa de los costes laborales unitarios, permitiendo una expansión de nuestro sector exportador, que se ha convertido también, como hablábamos ayer en algunas de las intervenciones, en el protagonista de esta primera fase de la recuperación. Por tanto, la devaluación interna permitirá que la elasticidad del empleo al mayor crecimiento económico sea alta. Y, en segundo lugar, como también ya se ha mencionado aquí, muy especialmente en la intervención de antes de la ministra, la reforma laboral. La reforma laboral puesta en marcha por el Gobierno en el año 2012, que, como decía también la ministra, ha conseguido uno de sus principales objetivos y es reducir la tasa de crecimiento económico necesario para crear empleo en España. Habíamos oído y sabíamos, por distintos estudios, que antes de la crisis económica España necesitaba crecer por encima del 2%, 2,5% para crear empleo. Parece, todo apunta a que el crecimiento moderado que va a registrar la economía española por primera vez después de muchos años, perdón, de muchos trimestres de recesión económica, parece ser que va a ser capaz de generar empleo y, por tanto, eso es una buena noticia en sí misma. La valoración de la reforma laboral que se ha hecho desde la Fundación es una valoración muy positiva, tanto por su globalidad, por atacar muchos aspectos de las relaciones laborales en España, como por el hecho de haber atacado algunos aspectos que parecían inabordables por la enorme presión sindical que han caracterizado siempre o que han caracterizado tradicionalmente nuestras relaciones laborales. En definitiva, la reforma laboral ha provocado una mayor flexibilidad y adaptabilidad ante situaciones cambiantes, ha permitido reducir las rigideces en la formación y en el crecimiento de los salarios y ha permitido una racionalización necesaria y debida de la negociación colectiva. Son logros todos ellos remarcables, evidentemente, y que nos acercan a los niveles de competitividad que nos exige la globalización y que ya poseen muchos de nuestros socios y competidores. Dicho esto, el documento que hoy presentamos, sin restar ni un ápice de valor a la reforma laboral que acabo de resumir, pretende constatar un hecho que también ayer quedó de manifiesto en la intervención de José Manuel González Páramo, y es que en un escenario central, es decir, sin ser excesivamente pesimista ni excesivamente optimista, si no recuerdo mal, él cifraba con unas estimaciones de crecimiento de la productividad del 0,6% de aquí a 2025 y con un crecimiento promedio en ese periodo del 2,5%, crecimiento económico del 2,5%, como digo, un escenario que podríamos considerar central, necesitaríamos 11 años hasta 2025 para recuperar los niveles de empleo y llevar la tasa de desempleo al nivel en el que se encontraba antes de la crisis económica. Y esto teniendo en cuenta que nuestros socios, nuestros competidores, la mayoría de ellos, por no decir todos, ya han recuperado los niveles de empleo que tenían antes de la crisis económica. Luego, tiene sentido, parece lógico, que tratemos de ver cómo podemos acortar, como decía González Páramo ayer, cómo podemos desplazar esa curva hacia la izquierda, cómo podemos acortar ese tiempo máximo cuando buena parte, si no todo nuestro bienestar, depende críticamente de este resultado. Además de todo lo dicho hasta ahora y con la vocación de permanencia que caracteriza a todos los documentos de la Fundación FAES, nosotros, cuando nos planteamos elaborar este documento, nos planteamos abordar dos asuntos, dos cuestiones, que caracterizan dolorosamente a nuestro mercado de trabajo, que lo han caracterizado durante décadas. Una de ellas es que, más allá de la coyuntura económica, incluso los momentos de mayor esplendor económico, que coinciden con los primeros años del siglo XXI de nuestra economía, la tasa de desempleo en España siempre sistemáticamente ha estado por encima de la tasa media de desempleo tanto de la Unión Europea como de la zona euro. Ese sería el primer elemento. Y el segundo tiene que ver con las reacciones violentas que genera nuestro mercado de trabajo ante las oscilaciones cíclicas de la economía. Reacciones que hacen que hayamos pasado en el año 2006 de una tasa de desempleo que rondaba el 8% a una tasa de desempleo en el año 2013 que ha estado próxima al 27%. Este es un resultado que no padecen ninguno de nuestros socios y competidores y que, por tanto, merece la pena que ataquemos, fundamentalmente porque está poniendo de manifiesto que, más allá del ciclo, existen razones estructurales en nuestra economía que nos impiden alcanzar mercados de trabajo, relaciones laborales que sean más estables en cuanto a su funcionamiento y más eficaces a la hora de garantizar una mínima permanencia de los trabajadores en el mercado de trabajo y una rápida incorporación de aquellos trabajadores que están desempleados. Bueno, pues con estas premisas, con este contexto que he tratado de diseñar en unos minutos, FAES decide en septiembre de 2013 reunir a un grupo de expertos en la materia y pedirles reflexiones sobre diversas cuestiones de nuestras relaciones laborales con el objetivo de poder aportar, detectar cuáles son las líneas de trabajo, las grandes directrices generales que deberían sustentar los futuros episodios de reforma laboral que se tienen que poner necesariamente en marcha en los próximos años. Y, antes de avanzar las conclusiones, que no me corresponde a mí, que le voy a dejar que, por supuesto, las avance el detalle un poco de las conclusiones que hemos alcanzado a Valentín Bote, que ha sido el coordinador técnico del informe, sí que me gustaría destacar dos grandes grupos de conclusiones. En primer lugar, es que la comparación con otros mercados laborales, que, como digo, son capaces de generar resultados más estables y más eficaces a la hora de mantener a las personas en el mercado de trabajo y de permitir su rápida incorporación, la comparación, como digo, con estos mercados de trabajo permite, denota, lo primero que salta a la vista es que en España existen un conjunto de incentivos negativos cruzados que, combinados con una respuesta racional, como se produce siempre por parte de los agentes económicos, acaba por generar unos resultados que no son los deseables. Por tanto, hemos visto, derivado de estas reflexiones brillantes, por otra parte, que han elaborado los participantes en este informe, que existe margen de mejora en muchos de los esquemas de incentivos que están relacionados con las relaciones laborales. Por ejemplo, existe margen de mejora en los incentivos relacionados con la contratación, tanto desde el punto de vista de la fiscalidad que soportan las empresas y de la brecha fiscal que soportan los trabajadores, particularmente los de rentas bajas, es decir, la diferencia entre lo que cobra en neto el trabajador y el coste empresa que tiene que soportar el contratador, pero también incentivos negativos a la contratación derivados de los diferentes costes de despido que aún hoy se mantienen en nuestro sistema laboral, que hace que haya un incentivo a encadenar contratos temporales y que esto sea sustituido en lugar de una contratación indefinida que permitiría un mayor nivel de productividad y, sobre todo, un mayor nivel de desarrollo personal del trabajador y con la posibilidad de organizar de forma más adecuada un proyecto laboral a lo largo de toda su vida. Existen también incentivos negativos a la formación. La inversión en capital humano, como cualquier otra inversión, debe tener una esperanza de remuneración y de retribución. Parece que esto no es algo evidente en nuestro país, lo que está suponiendo un desaliento, un desincentivo a que las personas se formen más y de forma más permanente en el tiempo. Existen incentivos negativos a la movilidad geográfica, como pone de manifiesto que provincias limítrofes en nuestro país tengan tasas de desempleo muy dispares. Y existen también incentivos o desincentivos a la búsqueda de empleo. En los que los servicios públicos de empleo y el papel mejorable, que también ha destacado la ministra en su intervención anterior, pues tienen mucho que ver. En definitiva, la reforma de los esquemas de incentivos que rodean, de alguna forma, a las relaciones laborales permitirían, como digo, un funcionamiento mucho más flexible y adaptable de nuestro mercado laboral, algo que está avalado, más allá de las especificidades que tiene el mercado laboral español, está avalado y contrastado por la evidencia internacional. El otro grupo de conclusiones o de reflexiones que me gustaría dejar para terminar de marcar el contexto en el que se elabora este informe, es que cualquier proceso de reforma laboral debería huir de tres errores que, en mi opinión, cometemos habitualmente cuando abordamos estas cuestiones. El primero de los errores que cometemos y que hemos detectado en los grupos de trabajo y en las reuniones que hemos mantenido con los participantes en este informe, es que se piensa, se tiende a pensar que cualquier reforma laboral sea de saldar con un recorte de los derechos de los trabajadores. Se podría pensar, como ponemos de manifiesto en el documento, que el principal derecho, y además así está consagrado en la Constitución Española, de cualquier persona activa y con voluntad de trabajar, es el de poder incorporarse al mercado de trabajo. Y, por tanto, el principal derecho con el que debería contar la población activa en España es el de tener un mercado laboral, un mercado de trabajo que sea lo suficientemente flexible y lo suficientemente adaptable como para reciclar a los desempleados de forma ágil y que la gente se mantuviera durante cuanto el menor tiempo posible en la trágica situación de desempleo. El segundo de los errores que me gustaría destacar es el excesivo sesgo que hay en determinados análisis a culpabilizar al desempleado de su situación. Precisamente por lo que he dicho anteriormente, porque gran parte de los buenos resultados que tienen otros mercados laborales respecto a los que demuestra el mercado laboral español están basados en el sistema de incentivos. Es decir, al final, todos los incentivos que rodean a un sistema de relaciones laborales es lo que acaba determinando el resultado, mejor o peor, de ese mercado laboral. Se podría decir de forma resumida que, más allá de que en España los trabajadores estén más o menos formados en comparación con otros países, más allá de que nuestras empresas sean más o menos productivas en comparación con otros países, lo que es cierto es que en la inmensa mayoría de países desarrollados con los que competimos y con los que además son nuestros socios, los agentes reaccionan de forma racional y de la misma forma a los incentivos que se les plantea. Y que, por tanto, sería lógico ambicionar los resultados de otros mercados laborales que son más incluyentes y en los que los propios agentes, tanto trabajadores como contratadores, muestran mayores niveles de satisfacción en relación con el funcionamiento del propio mercado laboral. Y el tercero de los errores que me gustaría destacar y que creo que impiden que se aborde de forma correcta un proceso de reforma laboral es el hecho de tratar de considerar que tal o cual medida, es decir, ser demasiado reduccionista a la hora de abordar la solución del desempleo o la generación de empleo estable en un país. Hemos asistido recientemente a declaraciones de diversas instituciones en las que se planteaba como que la reducción en la prestación por desempleo permitiría solucionar el problema del paro en España. Yo creo que hay que huir de este tipo de enfoques parciales fundamentalmente porque, y manteniéndome en este ejemplo, podríamos reducir la prestación por desempleo en España y nadie duda de que eso podría ser un incentivo para la búsqueda de empleo, pero si en paralelo no mejoramos el acceso al mercado de trabajo desde los incentivos a la contratación, lo único que conseguiríamos sería tener el mismo número de desempleados pero mucho más desamparados. Entonces, yo creo que otra de las líneas que se recogen en este documento es que cualquier reforma laboral debe estar inscrita dentro de un marco de política económica general más amplio y además ya se hizo en su momento en la época de los gobiernos del presidente Aznar en los que cada medida de política económica tenía incluida, por así decirlo, una memoria de empleo que podía incluso echarla hacia atrás o echarla para atrás si no cumplía los requisitos necesarios para que fuera generadora de empleo. Bueno, dicho todo esto y hecha esta introducción y antes de dar paso a Valentín Bote para que, digamos, detalle algo más los análisis, las conclusiones y orientaciones a las que hemos llegado en este documento, sí que me gustaría agradecer primero a Valentín, su intensa labor y a Jaime Moro, colaborador mío de la Fundación en el Departamento de Economía, la intensa labor que han desarrollado tanto ellos como todos los autores participantes de este informe Ana María, Ana Cristina Mingorance, Rafael Pampillón, no todos están presentes, no todos han podido venir pero sí que me gustaría tener una mención a todos ellos, Felipe Saez, a Marie Muntz, Matías Schaffer de la Conradadenauer que estará con nosotros esta tarde en la sesión que tenemos esta tarde, José Luis Moreno Torres y creo que no me dejó a ninguno, Jordi García Viña, perdón, pues lo tenía cerca. Gracias. 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 Gracias.